Para la presentación de alguien que ya conocemos bien y es William de Camargo y su vinculación al club por una temporada más en calidad de cedido procedente del Club Deportivo Leganés. Que hace un año cuando nos sentamos en la mesa para que se vinculara a nosotros, nos mirábamos diciendo a ver qué iba a ser de este año, voy a mantener el mismo discurso que le dije a William el primer día, que dependía de él, que la oportunidad le tenía, que el escenario estaba y que a partir de ahí era mostrar lo que llevaba dentro como futbolista. Él está aquí porque se lo ha ganado él, porque nadie le ha regalado nada, porque convenció a Monúa, porque ha convencido a Borja y porque ha dado minutos de calidad al equipo. Hola a todos, quiero, bueno, primeramente agradecer a Papo y toda la directiva por el apoyo, a todos los funcionarios también por el trato de siempre y también a la afición que desde el primer momento me ha brindado, me ha tratado bien y siempre me apoyo. Bueno, muy contento la verdad que de estar en un sitio que desde el primer momento que llegué tuve a gusto y a seguir, a seguir creciendo con el club y trabajar más esta temporada para conseguir un objetivo bonito en esta temporada. Es como si yo no hubiera ido, ¿sabes? Son muy buenas personas y bueno, al principio me acuerdo de cuando llegué y era nuevo y me recibieron muy bien y bueno, ya noté que son buenísimas personas y bueno, eso también ayudó para que yo estuviera aquí este año. Siempre se mostró respetuoso a mí, siempre me dio confianza y eso también ayudó porque cuando sientes que el entrenador confía en ti y estas cosas, obviamente que tienes la ganas de quedar así. Creo que tengo un objetivo común con todos y con el club, que es crecer y hacer algo bonito en esta categoría. Claro que, bueno, estoy contento con mi rendimiento del año pasado, pero de todo, de todo no estoy contento porque sé que puedo rendir más y hacer más cosas. Tengo que mejorar principalmente en defensa, que me cobra siempre el Orja de volver para atrás. Y bueno, también finalización, tomar decisiones, eso también tengo claro que tengo que mejorar y otras cosas más también. con regate, con improviso, delante de una situación cuando el partido está bien parejo y hacer algo distinto. Y bueno, y aportar al grupo lo que sea, ayudar en la defensa, si tienes que ayudar, si tienes que jugar al centro o a jugar, pero lo que tengo principal es ayudar al equipo. ¡Gracias!